¡Bienvenidos cinefilos y cinefilos seriales de todo el mundo mundial! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nos habíamos dejado en el último vídeo del Diccionario Cine en el por qué el cine graba en 24 frames o fotogramas por segundo y la pregunta final había sido ¿Sí, pero es mejor grabar en celuloide o en digital? ¡Bop! ¡Vamos a verlo! He sentido la necesidad de incluir este vídeo en el Diccionario Cine porque muchísimas veces me he encontrado en un debate donde la gente peleaba sobre que el celuloide, sobre que el digital y siempre terminaba con una máxima de que Kubrick había dicho que Tarantino había grabado y que el otro en el 1800 con los Lumière le había dicho y a mí sinceramente esos discursos me dan bastante igual pero sé que mucha gente se lo pregunta y mucha gente quiere saber dónde se encuentra la diferencia y en qué lo podemos notar Pues vamos a verlo ahora mismo Lo primero que os quiero decir ¿Cuántas formas hay de escribir una carta? Podríamos escribirla con nuestro buen bolígrafo o en digital con nuestro ordenador Muy bien, en ambos casos tenemos unos pros y unos contras Por ejemplo, en el caso de escribir con un boli pues vos encontraréis con vuestro carácter que es único como vuestra voz o vuestro ADN por lo tanto le haréis saber a quién enviáis esa carta que es vuestra que la habéis escrito vosotros sin lugar a duda Bueno, siempre alguien nos puede dictar lo que decís pero bueno, para que nos entendamos Mientras que con un ordenador por la tipografía que tú puedas elegir en realidad cualquiera la puede utilizar al fin y al cabo Ahora bien, en el caso del bolígrafo el papel cuesta dinerito Mientras que en ordenador podríamos abrir páginas y páginas y páginas y páginas y páginas con muchísima facilidad sin ningún coste añadido además del hecho que podríamos copiar, pegar y otras cosas Esto para darnos a entender que en el caso del celuloide y del digital el discurso es exactamente el mismo ¿A dónde quiero llegar desde un principio? Es que las guerras entre los dos no tienen ningún sentido Cada uno tiene sus cosas y lo vamos a ver enseguida Ahora bien, en el caso del digital ahora mismo hay muchos software hay muchos programas que nos ayudan a falsear el hecho que estemos grabando en celuloide Ahora bien, eso lo vamos a obviar Os voy a presentar ahora mismo un prototipo, una foto donde os puede explicar muy bien los pros y los contras más o menos en grandes escalas de cada uno y para que así lo podamos entender mejor Aquí la estáis viendo las cuatro fotos Tomadas ¡Eh! Un momento antes de que se me echen los directores de fotografía y los directores de cine ¡Todos juntos, eh! Este vídeo está hecho para que nos entendamos para que todos tengamos un alcance de una diferencia que hay entre celuloide y digital ¿Vale? Todo lo que os voy a decir de aquí en adelante habría que especificarlo por cada cosa pero como no vamos a hacer un vídeo de ocho horas y además no soy un especialista por lo tanto me encantaría que alguien después en los comentarios dijera un poquito qué opina qué les parece cómo han grabado sería súper interesante pero ¡Vamos adelante! ¡Vamos a explico! Vamos a ver como os decía esta fotografía que retoma un poquito cuatro ejemplos con nuestro amigo aquí el calvo que está trabajando ahora mismo tenemos una Kodak Vision 3 250D luego tenemos una Red One Mix Digital y una Red One Mix y una Red One con el software el aplicado ¿Vale? La película tiene un enfoque si lo notáis un poquito más nítido y suave como que a ojo desnudo aparece más fácil de ver de alguna manera ¿vale? para que nos entendamos la película tiene este hermoso rolof ¿no? que se destaca muchísimo del resto y además tenéis que pensar que la película quieras o no es un proceso que es muchísimo más caro y más complejo por supuesto solamente imaginaros de tener que sacar el carrete mirar todas las fotos luego cortar volver a pegar otra vez meter dentro del carrete volver a grabar y sin siquiera saber lo que estás grabando porque realmente lo puedes ver solamente cuando sacas el carrete fuera de la máquina y empiezas a mirar lo que ha grabado la máquina bien seguimos el digital por ejemplo una de las grandes ayudas es que se puede grabar con muchísimas menos luz o sea que podemos falsear muchísimo más la luz mientras que con la película pues si no tenemos un buen tiempo y una buena luz natural o de todas formas pues claramente con lámparas y focos no va a aparentar tan bien como el digital en el digital mismo puedes grabar tomas muchísimo más largas durante más tiempo pero esto es obvio ¿no? el carrete tiene un límite y este pues cuando se acaba tienes que cortar imaginaos que al principio era de verdad la cosa más complicada sabían que las tomas tenían que durar imaginaos tres minutos y tenían que estar grabando la escena en tres minutos o sea era como un baile para que os hagáis una idea no podían decir bueno corta grabamos otro no ni de coña todos listos se graba y se graba hasta el final no se puede cortar nada por lo tanto en digital tú puedes grabar el tiempo que quieras claramente cambias la tarjeta de memoria cuando se llena y chao y puedes seguir así vamos infinito claramente ¿no? lo digital además es demasiado nítido para decirlo de alguna manera y clínico me había escrito ¿no? ¿qué quiero decir con esto? que es muy detallado es muy muy detallado y es un poquito el mismo discurso que os hacía en el vídeo de los 24 frames por segundo en el cine que si no has visto el vídeo ve a ver el vídeo ahora mismo y antes suscríbete mírate este vídeo y luego aquí arriba te vas a ver el porqué 24 frames porqué se graba 24 frames por segundo y todos los demás vídeos que he hecho sobre el diccionario pero lo que os decía es mucho más nítido y con el mismo discurso del 24 frames por segundo en el cine pierde ¿no? ese desenfoque que les encanta a los directores que hace parecer todo más natural entre comillas se pierde un poquito en el digital ¿cuántas veces habéis salido de un cine y habéis dicho coño una película era una película es imposible que pase será obvio que era una película para decirlo de alguna manera ¿no? como que te suena algo al ojo que que no es natural cuando se graba una película en celuloide tienes más la percepción de que lo que estás viendo podría ser la realidad para explicarme de alguna manera si me he explicado mal echa para atrás y vuelve a escuchar no sé ni yo lo que he dicho que no que no os hemos entendido ¿verdad? muy bien perfecto ahora bien esto para llegar a decir que podemos aprovechar los pros de ambos y utilizarlo a nuestro favor en vez de tener que transformar siempre todo en una pelea en una batalla de quién es mejor quién es peor y quién ha dicho qué no porque hay muchísimas producciones que han aprovechado las dos y han utilizado los dos métodos y por qué no entonces la cosa creo yo más importante de toda la gente que odia el digital y que dice que ha arruinado el cine yo diría que no yo digo que el digital es mucho más barato que os basta con una cámara que tengáis en casa y podéis grabar lo que sea donde sea y cómo os da la gana por lo tanto para decirlo de alguna manera el cine en digital ha democratizado la forma de hacer películas y de hacer cine es accesible a muchas más personas ahora hacer un cortometraje es mucho más fácil respectivamente a 50 años atrás por lo tanto repito no se tiene que transformar esto en una guerra ahora el celuloide que está al alcance de los grandes como Spielberg Tarantino Nolan o quien sea es una cuestión de tener dinero es cuestión de tener una producción por detrás es cuestión de tener una visión clara sobre lo que vas a hacer pero no significa sí o sí que sea mejor por lo tanto yo cerraría diciendo que lo digital es mejor que el celuloide en accesibilidad esa es la palabra clave accesibilidad y dicho esto lo importante es lo que está por detrás es el arte es la persona y a mí personalmente cuando voy al cine me interesa la historia tú puedes grabar de la forma más bonita que hay en el mundo pero si no tienes nada que contarme entonces se acabó ahora bien cómo contamos una historia en el cine es muy importante se llama séptimo arte no solamente por lo que te estoy contando sino por cómo te lo estoy contando y en esto estamos completamente de acuerdo pero entre no poder grabar porque me cuesta mogollón de pasta me cuesta mucho o entre mira lo puedo grabar así y sale bien pues mira bien y además sin quitarme al digital porque no es que el celuloide sea mil millones de veces mejor grabando que el digital no ni uno mejor que el otro pero si uno es mucho más accesible que el otro el celuloide es para pocos elegidos pero un día a lo mejor cuando nos haremos famosos grabaremos en celuloide nos vemos en el próximo vídeo ah si no te olvides suscribirte en el diccionero cine chao